hola cómo están bienvenidos a una nueva entrevista acá en league show tenemos una nota muy muy especial en el día de hoy así que vamos a ir recibiendo a nahuel voz y guitarra de la perra que los parió así que hola nahuel bienvenido a la web puntocom buenas tardes muchas gracias gracias por el recibimiento y la invitación estás con frío que qué onda la verdad que sí por lo menos yo tengo bastante frío está horrible el día re gris y bastante fresco donde estás ahora en avellaneda buenos aires avellaneda así está está feíto siempre siempre viviste ahí la banda desde ahí o cómo es cómo es la onda la banda la formé en el barrio la boca diciembre 2000 yo soy del barrio la boca pero bueno ahora ya hace dos años que me mudé acá a la ciudad de llaneda pero bueno estoy acá a 10 minutos si está pero si la mayoría de los chicos la mayoría de los chicos son de zona sur son todos zona sur mirá vos qué lindo y según los cálculos son 20 años este año o me equivoco si mirá la banda la armé en diciembre de 2000 así que sí este a ver diciembre 2000 sí más o menos 20 años lo pasa en un momento nos había prestado confusión porque nos habíamos sacado medio año como 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 hacen las grandes divas no el primer disco nosotros siempre empezamos como contar la historia de la banda a partir de la edición del primer disco que eso fue en 2004 y fue cuando ya estaba la banda conformada tal cual está hoy integrantes más integrantes menos pero la base era la misma de hoy este pero la banda yo la armé en diciembre 2000 serían 20 años bien bien y cómo fueron esos ya vamos a entrar en toda la lo que están presentando ahora el nuevo disco el show que se viene todo pero está bueno para la gente o sea mucho los conocemos sabemos de todos estos años su su recorrido han ya tienen un nombre que suena no en el ambiente del rock en argentina pero cómo fue cómo fue ese inicio de la banda ya por el 2000 2001 años bastante especiales bueno sí la verdad que sí crecimos con ese momento tan particular desde la historia argentina y en en diciembre 2000 plena gobierno de la alianza este y bueno la 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 cosa estaba dura bueno como generalmente suele ocurrir en argentina pero bueno ahí estábamos nosotros la armé la banda en el barrio de la boca este y bueno empezamos a a recorrer este camino de de lander este como podíamos de a poco era eran unos días bastante difíciles este pero bueno de a poquito y durante esos tres años de prehistoria más o menos hasta hasta que quitamos el primer disco de la banda fue en 2004 estuvimos tocando en todo lugar donde podíamos obviamente con varios integrantes era un momento esos años fue para la perra que los parió unos años en los que se estaba realmente formando no muchas cosas de esa formación de diciembre 2000 que originalmente quedé yo solo por eso es que siempre como arrancamos a contar digamos la verdadera historia y la historia a partir de la edición del del primer disco año 2004 cuando nos agarró hoy como productor artístico de ese primer disco y grabamos ahí hoy de caramelo santo y grabamos ahí en el estudio de la boca también que era vecino mío es el primer disco y como que ahí arranca la historia digamos oficial no por llamarlo de alguna manera todo lo previo siempre decimos que como una prehistoria viste este hasta que más o menos nos asentamos y más o menos entendimos como de qué iba la cosa caminando despacito y en silencio hacia vos mi corazón combativo me dice que voy bien no la verdad que la historia de la banda siempre fue paso a paso no somos esas bandas bien de bien del rock argentino que viste en argentina para poder más o menos crecer o asentar que lleva bastantes años y muchas de las grandes bandas tienen 20 años de historia antes de ser súper conocidos así que nosotros lo nuestro siempre fue paso a paso de manera súper independiente y bueno con gran esfuerzo siempre generalmente la mayoría de nuestros años fueron de autogestión este todos los shows que armamos viste siempre fueron digamos con laburo de hormiga este de boca a boca este todo cada paso de la banda fue igual si obviamente fuimos escalonando fuimos creciendo este pero todo a un ritmo la verdad que este muy muy tranquilo siempre siempre nos costó mucho viste hay bandas muy pocas pero hay bandas en la historia del rock argentino por ahí en tres años explotan a fútbol y bueno lo nuestro no es el caso pero creo que el 70% del rock argentino acaba de más o menos por ese lado este así que bueno este no no fue fue todo así como dijiste vos paso a paso y están presentando un disco que lo van a presentar ahora en el 5 de noviembre en el mítico estadio de horas sanitarias contame de abran paso ¿cómo fue la grabación? ¿fue durante la pandemia? bueno estamos en pandemia ¿no? ¿fue durante la cuarentena? ¿cómo fue esa grabación? bueno este disco nosotros empezamos con la preproducción más o menos a finales de 2019 o mediados de 2019 por ahí empezamos a laborar con Mateo Moreno nosotros viste todavía teníamos dudas de algunas canciones no sabíamos bien qué onda y bueno la verdad que a Mateo le dimos tres canciones y se nos devolvió una joyita a las tres canciones en cuanto a su laburo como propuesta y arrancamos ahí le dijimos que sí vamos para adelante y empezamos a laburar todo ese final de 2019 toda la preproducción y íbamos a entrar a grabar el disco en marzo de 2020 y ahí fue que bueno se vino toda esta la hecatombe de la pandemia y la cuarentena y toda la cuestión entonces bueno lo que sí seguimos haciendo fue durante la cuarentena seguir haciendo canciones Mateo nos dijo vamos a ir para adelante vamos a seguir haciendo canciones y nos empezamos a mandar viste los proyectos viste a través de WeTransfer viste y él nos iba devolviendo su propuesta de producción artística y así fuimos armando como 40 canciones 50 canciones más o menos o sea que toda la pandemia estuvimos entre otras cosas entretenidos con eso componiendo y laburando en la preproducción y la construcción de las maquetas del nuevo disco o sea que el disco que ingresamos a grabar en enero de 2021 no es el mismo que hubiera sido si hubiéramos ingresado a grabar en marzo de 2020 nosotros tampoco somos los mismos hemos digamos no obviamente nos atravesó toda esta cuestión y hay canciones que también están atravesadas por toda la cuestión que vivimos y desde el título hasta el concepto por ahí gráfico y artístico del disco pasa por esto que ha pasado y quizá muchas de nuestras cabezas cambiaron empezaron a ver las cosas de distintas maneras así que bueno en ese sentido buscándole el lado bueno a la cuarentena y al encierro para nosotros fue positivo digamos buscándole siempre nosotros le buscamos el lado bueno a las cosas tenemos como ese ejercicio, esas gimnasias así que es lo que nosotros le encontramos digamos fuera de todo el daño que ha causado toda la cuestión de este mal mundial me pone palitos en la rueda para impedirme avanzar sin embargo yo sigo no me importa nada más ¿qué diferencias hay en este disco con el anterior? que fue bueno, no sé si fue en 2015 creo el anterior, disco de estudio sí, el disco anterior fue 2015 es un disco que editamos en dos partes o sea yo le decimos que es un disco doble porque no lo acepto único que editamos en 2013 y 2015 y la diferencia es que este es un disco más cancionero yo creo que hay un nivel de producción zarpado que no hemos tenido en ningún disco anterior a nivel un montón de cuestiones a nivel composición, sonoro, laburo de preproducción y producción artística porque nunca laburamos con un productor tan copado como Mateo Moreno estábamos muy contentos con esa decisión es un disco más cancionero distinto, hubo un cambio sonoro importante dentro de la banda donde aparecieron otros instrumentos que por ahí en los discos anteriores sobre todo en el último, último, no sé en los anteriores son más discos de guitarras ni tan tarde ni tan pronto es un disco más bien de guitarras este es un disco donde cada instrumento encontró su lugar y como te digo es mucho más cancionero por ahí el anterior es más rockero quizás viéndolo a la distancia por ahí con unos puntos más del que quizá hoy nos gustaría pero bueno, igualmente era lo que buscábamos en ese momento o sea que bueno este disco es muy distinto en cuanto al anterior no sé, es más cancionero tiene más sonidos que aparecen es más claro se entiende todo mejor hubo un cambio de sonido importante y está bueno igualmente todas las personas que por ahí nos vienen siguiendo la carrera saben que disco a disco vamos cambiando nos aburre un poco hacer lo mismo no buscamos siempre encasillarnos y decir esto es lo que hacemos y acá vamos siempre buscando alguna cosita nueva que nos divierta si bien está todo inventado siempre dentro del mundo de la perra que nos parió tenemos cosas como para seguir descubriendo para seguir jugando con las canciones con las composiciones con los sonidos estuvieron largando un par de singles todos estos últimos meses semanas contame un poco eso cuántos largaron por qué eligieron hacerlo así bueno me parece que también responde una dinámica de estos últimos tiempos en cuanto a los métodos de consumo de la gente y cómo se llevan con eso de ya pensar un disco pero pensar canción por canción también en el lanzamiento sí nos llevamos bien con todos los cambios tecnológicos de hecho a nosotros nos fue beneficioso toda esta cuestión de al principio las redes hoy día las plataformas digitales y todo eso un poco así acomodándonos a los tiempos que corren teníamos pensado editar varios singles no tantos lo que pasa es bueno con esto de la segunda temporada de la cuarentena y todo eso tampoco daba para tirar el disco así de una y tampoco se sería tocar tan inmediatamente ya por no sé por junio o mayo cuando empezaron a salir los anticipos entonces bueno fuimos eligiendo el concepto empezamos por los más raros digamos por los más alejados de lo que veníamos haciendo como para sorprender es un disco este por ahí bastante rupturista en cuanto a lo que veníamos haciendo con la track un montón de cuestiones entonces elegimos Game Over digamos dentro de todo es bien distinto a lo que veníamos haciendo es una canción bien así con sonidos es bastante pop rock y toda esa cuestión elegimos también Chica Singular que fue el segundo anticipo ahí con un featuring bastante particular que es la Juaki que es una 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 directora de trap y de música urbana que está está buenísimo lo que hace así que también nos parecía que estaba bueno digamos nada a salir con dos canciones que los que conocen por la banda digan che que onda y bueno después sacamos el tercer corte es real que ya se va acercando un poquito más a lo que venimos haciendo y el cuarto fue por acá no pasarán que es un feed que sacamos junto a los capangas y a Mateo Moreno y bueno esa canción ese reggae si por ahí remite a los primeros discos de la banda es bien de de lo que por ahí nosotros solíamos hacer en el segundo disco y eso nos gustó así que empezamos saliendo por lo más distinto ahora el primer de octubre ya sale el disco completo ahora el viernes creo que ya es viernes al toque y bueno ahí ya van a tener el panorama ahí completo de por dónde viene a gran paso y después inmediatamente ahí un mes y monedas la presentación de del disco en obras un mes y monedas la presentación del disco en obras ahí está sí y si bien en otras en otras épocas por ahí viste se esperaba más entre la presentación entre la salida del disco y la presentación en estos tiempos tan efímeros que corren donde vos sacás una canción y ya a las semanas viejas ya se están viendo cosas nuevas así que creemos que el disco nada también va a ser escuchado a full de todos modos igual es un show de obras es un show de presentación de discos sí pero también es un show especial que es el primer horas para la banda en un lugar tan legendario y tan mítico y tan importante para nosotros que también no es que nos vamos a dedicar a tocar el disco solamente y el disco completo sino que va a ser un show en el que vamos a pasear por toda la carrera la banda y donde vamos a hacer un show con los clásicos de siempre más las canciones por ahí que nosotros consideramos hasta ahora las más importantes de este disco y alguna que otra sorpresa más pero va a ser va a ser un poco de todo hay como varias excusas ¿cuándo fue la última vez que te acordás vos que tocaste con público? bueno nos sacamos nos dimos el gusto en marzo de este año hemos tocado en un lugar súper reducido en el emergente para menos de 100 personas que era la capacidad permitida hasta ese momento así fue esa vez la última vez que tocamos con público ahora si me remito a antes de la pandemia fue en marzo de 2020 el 8 de marzo justo hay días antes de que se pura todo en el Club Tucumán de Quilmes y se extraña eso se extraña a la gente bueno igual también en el estilo de música que ustedes hacen en el ambiente que se mueven es muy fervoroso la gente también que acompaña a la banda el público tiene un público bastante fiel también se extraña eso y me imagino que bueno por protocolo muchas cosas van a ser distintas en obras también totalmente si se extraña muchísimo contar con la gente los cánticos obviamente se extraña ver a la gente amontonada ni hablar el protocolo ahora de obras sí es distinto igual vengo siempre aclaramos que el campo es parado es con burbujas de dos pero es parado el campo está dividido en dos en campo delantero y trasero y después tenés la platea alta en obras que es sentado así que pero bueno así obviamente se va a extrañar el pogo pero se está extrañando el pogo en cualquier show de cualquier lugar del país o del mundo quizá en este momento es lo que hay la verdad que había muchas ganas de tocar la gente veo que tiene muchas ganas de show porque hay como una expectativa y está yendo a ver mucho show ahora que se fue así que se disfruta de esta manera por el momento y ya seguirá volviendo a poco a lo que por ahí estábamos acostumbrados a nivel de shows pero bueno mientras tanto lo que podamos es poder laburar poder tocar y que la gente pueda pasar un buen momento me quedaba preguntarte en el mensaje usted tiene un mensaje bastante claro en las canciones si el mensaje se sigue repitiendo en este disco y si hay algo más que siguen profundizando en cuanto a las letras de la banda en el disco de Abraham Paso que van a estar presentando ahora sí mira nosotros en las letras generalmente de por sí en la banda nos gusta digamos siempre tratar por lo menos en el 80% de las canciones que haya un contenido hablar de cuestiones que nos pasan todos los días cuestiones que podemos ver en la calle injusticias cuestiones que tienen que ver con lo social o con cosas que nos atraviesan siempre tratamos de dejar algún mensaje copado o algo con las letras en este disco en particular además de eso también igual ahora por ahí jugamos un poco con una resignificación de las letras más allá de lo que hablen que van a apuntar a un sentido que va a estar alineado con toda esta cuestión del cambio climático y con toda esta cuestión del cuidado del medio ambiente ¿no? fue una idea que se le ocurrió si bien yo ya venía medio también con ese plan esa idea pero la diseñadora de años de la perra que nos parió cuando le comentamos que el título iba a ser Abrampaso que por ahí iba a primar el color verde dentro del arte y que yo ya venía medio enganchado con esa onda sobre todo con el tema de la pandemia y todo lo que pasó tiró la idea che vamos porque no resignificamos las canciones todo en un sentido que tenga que ver con esta cuestión del cambio climático a mí que me gusta y yo estudio también un poco letras aparte de la banda y todo eso empezamos a buscarle otro sentido empezamos a torcer un poco también las letras entonces vas a escuchar una letra por ahí te habla de amor pero en el sentido ahí más por detrás y alineado con toda esta cuestión y expresado desde la gráfica que va a ser un relaburo por ahí te van a ir vas a ir viendo mensajes que tienen que ver por ahí con lo que es la mega minería con con el fracking o con el cuidado del agua o con este con un montón de cuestiones y me pareció copado porque es un tema que hoy por ahí no está el tema del mático y toda esta cuestión de tuya mi mente es un tema que no está quizás en las agendas políticas del mundo y me parece que es un tema que está buenísimo instalar de a poco ¿no? para generar conciencia este entonces más allá de lo que pasa con las canciones con el disco que a veces viste los discos de rock o los discos en Argentina a veces puede ser el mejor disco del año o puede pasar desapercibido entonces bueno ir más allá de las canciones y tratar de dejar un mensaje que atraviese la música o sea tratar de 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 generar un poco de conciencia aportar algo más que música algo más que canciones nos parecía que esa causa está buena y hoy es como muy urgente ¿viste? y bueno nos parecía copado hablar de eso de alguna manera dejar un mensaje por ese lado buenísimo Nahuel bueno extendemos la invitación para el mítico show en obras el 5 de noviembre las entradas si podés darme info de entradas cómo la gente consigue los tickets bueno las entradas se compran a través del sistema en la página estuentrada.com ahí buscan el show en las redes de la banda igual está en toda la data en Instagram que es la perra que los parió en el Facebook que es la perra que los parió pero también se pueden comprar si no diversos puntos de venta que hay muchísimos con la entrada física podés ir de eso por ejemplo a locura de morón Jason de la plata hay varios puntos donde podés ir y comprar tu entrada ahí físicamente o si no hay una tercera opción para el que no se no se quiere mover a su casa y no tiene tarjeta de crédito también contactándonos a través de las redes también se puede comprar a través del mercado pago buenísimo para que no tiene tarjeta también no hay excusa no hay excusa así que esa esa es la la movida no hay excusa la cosa es es ir que bueno que la gente acompañe estas fechas que están importantes para nosotros la gente de todos los tiempos no los que vienen del principio los nuevos que se sumaron la gente nueva o la gente es una fecha para venir en familia y está bueno que vuelva la familia también un poco a escuchar música en vivo lamentémonos después y quedamos de mover de nuevo no hay excusa no hay excusa no hay excusa no hay excusa